...vídeo, ¿seré torpe? Pero tienes que decir... Enfoca para allá, que lo voy a decir. Estamos en Punta Carnero. Al otro lado se ve África, al otro lado del mar. Lo que pasa es que hoy... Hoy no se ve. Hoy hay neblina y no se ve. Hoy no se ve África. Tenemos unas vistas espectaculares. Ya, ya la he sacado. Venga, hoy le toca a Ana María de hacer el arroz. Yo voy a servir de espectador y algún toque que igual le daremos. Para ir a mi casa. Pon ahí el carván. ¿Esto es tu mani? ¿Eh? Hoy un arroz familiar y todo el mundo colabora. Estamos en plena faena. Ahora, el vino blanco le logro... A ver, abre, abre. ¿Y esto? Y esto hay que hacerlo. Ya, ya. Ahora, el laurel y el vino blanco. Tengo a la esquina así. Vamos a ver. Le sale un poco más. ¿Qué le sale antes? Ah, vale. Abre uno, Pedro. Abuelo. ¿Qué? Ah, le he echado la verdura, Pedro. Déjátelo, déjátelo. Pedro, echá la verdura, mira. ¿Qué quieres? La verdura. ¿Qué? ¿Te la he echado? ¿Sí? Pues ya está. ¿No la has grabado? Esa misma, esa. No, yo sé que tú vas a tu aire libre. ¿Cómo no? Es una alianza. ¿Qué? 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 Abre el agua. Déjalo, déjalo un poco. Blíndalo todo. Ya, ya, pero digo que esto es pendiente. ¿De qué vía está yo pendiente? De cuando la hayas al agua. Me he echado un poquito de agua de... Está obvia. Ah, ya. Venga. Ya está. Este va adentro la hoja de la oreja. Está ahí en la esquina. ¿Ve vas a hacer el asco tipo? Pues claro. Y listo para comer. Tienes. 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 Gracias por ver el video.